Estamos muy contentos porque cada colecta para nosotros es una fiesta. Es la tercer colecta o cuarta que se hace en Sino Obrero. Y lo importante es que son todos donantes voluntarios, que es el gran llamado que hacemos como Banco de Sangre a que la población se acerque a donar forma voluntaria, cambiar el carácter que no sea de reposición, sino de forma voluntaria 100%, considerada como más seguro. Es muy cambiante, cambia todos los días, es muy dinámico. La semana pasada hubo días que quedamos sin cupo, que eso es buenísimo porque llegamos al límite de gente por atender. Eso es buenísimo, es para festejarlo. Pero siempre lo que entra es menor que lo que sale, hay mucha demanda. Ahora hay una paciente pediátrica que pesa 90 kilos, que lleva plaquetas, lleva 10 unidades por dosis. Imagínate, por día hacen falta únicamente para esa paciente 10 donantes. Y como centro especializado de hemoterapia se abastece de unidades y de ambos componentes a hospital perrando, hospital pediátrico y a hospitales cabeceras de la provincia de El Chaco. Las edades comprendidas entre 18 a 65 años, con salvo de buena salud. En el caso de tatuajes, cirugías, accidentes laborales, tienen que esperar 12 meses para donar. En el caso de que sean vacunados para COVID, sea primera o segunda dosis, 72 horas tienen que esperar. Vacunación antigripal, 24 horas. Bueno, como decíamos, cirugía recién, mi tatuaje es 12 meses. Y gozar de buena salud. Y pacientes recuperados de COVID, desde la alta médica, esperar 28 días para donar sangre. Estamos lanzando una gran capacitación, un curso, una formación de promotores comunitarios, porque pensamos que si hay más promoción, la información va a llegar más a cada hogar y la gente muchas veces no se acerca a donar por miedo o por desconocimiento. Y bueno, las actividades, mañana continuamos en Villa Vertel, estamos en el hospital de Villa Vertel y un grupo se queda a atender en nuestra sede ubicada en el hospital perrando, 7 y 30 a 11, atendemos 15 donantes. El sábado 18 continuamos en Machagay, en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad. Y en octubre se vienen muchas actividades que ya podemos ir comentando en el gran curso de las semanas venideras. ¡Gracias!